Hoy leemos el cuento La felicidad y la ley de Giuseppe Tomassi di Lampedusa. Giuseppe Tomassi di Lampedusa fue un escritor italiano nacido el 23 de diciembre de 1896 en Palermo. Falleció el 23 de julio de 1957 en Roma. Aunque solo publicó una novela en vida, su obra El gato pardo se convirtió en un clásico de la literatura italiana y le otorgó reconocimiento tanto nacional como internacional. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que sea de tu agrado. La felicidad y la ley Un cuento de Tomassi di Lampedusa Molestó a todo el pasaje cuando subió al autobús. El portafolio repleto de papeles ajenos, el enorme envoltorio que le obligaba a arquear el brazo izquierdo, la bufanda de felpa gris y el paraguas que se abría a cada momento le impedían mostrar el boleto de regreso. Tuvo que apoyar el paquetote en la tabla del boletero, lo cual provocó una imponderable caída de la morralla. Quiso acacharse para recogerlas, desencadenando con ello las protestas de los que estaban detrás de 61. Temeroso de que las faltas de sus abrigos quedaran atrapadas entre los patientes de la puerta automática. Logró colarse entre la gente amontonada en el pasillo. Era de comprensión delgada, pero los bultos que llevaba lo hacían semejante a una monja blindada de siete faldas. Mientras se deslizaba a lo largo del pasillo, enlodado por entre los pasajeros que se desplazaban caóticamente, la inoportunidad de su mole propagó el descontento en todo el autobús. Pisó pies. Se lo pisaron. Oyó reproches airados y cuando escuchó a sus espaldas tres sílabas que aludían a sus presuntos infortunios conyugales, Elnor lo hizo volver la cabeza y se ilusionó de haber adoptado una amenaza en la expresión extenuada de los ojos. Entrando el autobús, recorría calles en las cuales fachadas de un barroco rústico ocultaban la abyecta baja costera que en todas las esquinas aparecía en pleno. Luego desfiló frente a las luces amarillentas de las tiendas octogenarias. Al aproximarse a su parada tocó el timbre. Bajó tropezándose con el paraguas y se halló finalmente solo en su metro cuadrado de acera resquebrajada. Ni tardó, ni perezoso. Constató si aún tenía su billetera de plástico y se sintió libre de saborear su felicidad. Muy bien guardadas en la billetera estaban las 37.245 liras, el aguinaldo que había cobrado una hora antes, la oportunidad de sacarse varias espinas, la del insistente casero a quien le debía ya tres meses de alquiler, la del puntualísimo cobrador de los abonos del saco de piel de conejo que le compró a su mujer, ¿de qué da mejor que un abrigo largo, querida? Con este saco te ves más esbelta. La de las terribles miradas del pescadero y del verdulero. Esos cuatro billetes de alta denominación eliminaban también el temor al próximo recibo de la luz, las vehementes ojeadas a los zapatos de los niños, la observación ansiosa, la palpitación de las hornillas de gas líquido. No significaban la opulencia, desde luego, pero prometían una pausa de la angustia, lo que es la verdadera felicidad de los pobres. Tal vez hubieran podido sobrevivir unas dos mil liras para gastarlas luego en el fulgor de la cena en endamidad. Pero no le atribuía a la felicidad fugaz del aguinaldo la dicha que ahora lo invadía. Una dicha rosada. Rosada, sí. Como el envoltorio que le amartirizaba el brazo izquierdo. Esta brotaba del panettone de siete kilos que le habían regalado en la oficina. Y no tanto porque se desviviera por aquella dudosa mezcla de harina, azúcar, huevo en polvo y pasitas. Es más, esa cosa no le gustaba. Pero siete kilos juntos de pan de lujo. Tanta abundancia en una casa en la que los víveres entraban en hectogramos y medios litros. Un producto ilustre en una despensa consagrada a las etiquetas de baja categoría. ¡Qué felicidad para María! ¡Qué alboroto el de los niños! Que durante dos semanas podían recorrer ese fast-west inexplorado. Una merienda. Sin embargo, esta era la felicidad de los demás. Felicidades materiales hechas de vainilla y de cartón coloreado. El panettone para acabar pronto. Su felicidad personal era muy diferente. Una felicidad espiritual. Una mezcla de orgullo y ternura espiritual. Sí, señor. Poco antes, cuando el jefe de la oficina había distribuido los sobres con los aguinaldos y las felicitaciones navideñas con la altanera cortesía del viejo jerarca que era, anunció que el panettone de siete kilos que la gran empresa productora había enviado a la oficina, le sería entregado al empleado con mayores merecimientos. Y que por lo tanto le rogaba a los estimados colaboradores que designaran democráticamente al afortunado. Así lo dijo. Con esas mismas palabras. Mientras tanto, el panettone estaba allí, al centro del escritorio, severo o herméticamente cerrado, pretórico de presagios, como el mismo jefe había dicho veinte años antes vestido de paño. Entre los colegas corrieron risitas y murmullos. Luego todos, incluso el jefe, gritaron su nombre. Una gran satisfacción. La seguridad de seguir en el empleo. Un triunfo para acabar pronto. Desde ese momento nada había podido disminuir esa tonificante sensación. Ni las trescientas liras que tuvo que pagar en el bar de abajo, en la doble libidez del crepúsculo borrascoso y del neón a bajo voltaje. Cuando les invitó un café a los amigos, ni el peso del botín, ni los insultos oídos en el autobús, nada. Ni siquiera el profundo barrunto en su conciencia de que sólo se trataba de un gesto de desdeñosa piedad de los otros empleados que conocían su pobreza. Era en verdad demasiado pobre para permitir que la cizaña de la arrogancia brotara donde no debía. Se dirigió a su casa a través de una calle de crepita a la que, los bombardeos de quince años antes, le habían dado los últimos retoques. Llegó a la plazoleta espectral, al fondo de la cual estaba currugado el edificio miserable. Pero saludó con callardía al portero Cosimo, que lo despreciaba porque sabía que ganaba un sueldo inferior al suyo. Nueve escalones, tres escalones, nueve escalones, el piso donde vivía el caballero fulano. ¡Qué asco! Tenía un coche compacto, es verdad, pero también una mujer fea, vieja y desvergonzada. Nueve escalones, luego tres y otros nueve escalones, el apartamento del licenciado Sempronio, peor que nunca, con un hijo holgazán que soñaba con lambretas y vespas y con el despacho siempre vacío. Nueve escalones, tres, luego otros nueve, su apartamento, pequeño, pero de un hombre, bien quisto, honesto, honrado, premiado, el de un contador fuera de serie. Abrió la puerta. Atravesó el estrecho pasillo que olía a cebolla frita. Sobre una caja blanca alto como un cesto depositó el pesado paquete, el portafolio repleto de asuntos ajenos y la estorbosa bufanda. Su voz tintineó. ¡María, ven acá! ¡Ven, a ver qué hermosura! La mujer salió de la cocina en una bata de color azul celeste manchada con el tisne de las sartenes, con las pequeñas manos enrojecidas de tanto lavar, posada sobre el vientre deformado por los partos. Los niños, con la nariz llena de mocos, se arremolinaban alrededor del monumento rosado y lanzaban agudos gritos de contento, pero no se atrevían a tocarlo. Bien, ¿tráes lo del aguinaldo? Ya no me queda ni una lira. Aquí está, mi amor. Yo me quedo con el resto con las 245 lidas, pero nada más ve qué regalo de Dios. Su mujer había sido bonita hasta algunos años atrás, cuando aún tenía las facciones afiladas y unos ojos caprichosos. Pero los altercados con los tenderos habían enronquecido su voz, la mala alimentación estropeado su test y el constante escrutar un provenir cargado de niebla y escollos había apagado el brillo de sus ojos. En ella sobrevivía solamente un alma santa, es decir, inflexible y carente de ternura, una profunda bondad obligada a expresarse con regaños y prohibiciones y también un mortificado orgullo de casta. Pero tenaz, porque era sobrina de un gran sombrerero de la calle Independencia y despreciaba los no muy análogos orígenes de su girolamo, al que adoraba como se adora un niño tonto, pero querido. La mirada de ella resbaló indiferente sobre el paquete adornado. —Muy bien, mañana se lo mandaremos al abogado Ritma que ha sido muy atento con nosotros. Dos años antes, el abogado le había pedido a Gil Olamo que se encargara de un complicado trabajo contable y, además de pagárselo, los había invitado a comer en su propio apartamento abstraccionista y metálico en el cual el contador había sufrido las decaín a causa de los zapatos que compró para asistir a dicha comida. Y ahora, por culpa de ese abogado que no tenía necesidad de nada, María, Andrea, Severio, la pequeña Giuseppina y él mismo debían renunciar al único filón de abundancia encontrado después de tantos años. Corrió hacia la cocina, cogió un cuchillo y se dispuso a cortar los listones dorados de una industriosa obrera milanesa que había anudado tan bellamente alrededor del paquete, pero una mano enrojecida le tocó el hombro despacio. Hablaba la ley, la ley emanada de los sombrereros inmaculados. Pero mi amor, este es un premio, un testimonio, el reconocimiento al mérito, una prueba de consideración. Olvídalo. Tus colegas te engañan con sus sentimientos delicados. Es una limosna, Giro, solamente una limosna. Lo llamaba de nuevo con el viejo diminutivo cariñoso Giro. Le sonreía con los ojos en los cuales sólo él podía redescubrir los antiguos encantos. Mañana comprarás otro panetone más chico, suficiente para nosotros, y cuando de esas velas rojas en forma de tirabuzón que venden en santa y haremos nuestra gran fiesta. En efecto, al día siguiente compró un minúsculo panetone anónimo. No cuatro, sino dos de las vistosas velas y, por medio de una agencia, le envió a Mostondonte al abogado Risma, lo que le costó otras doscientas liras. Para colmo de males, después de Navidad tuvo que comprar un tercer pastel que, mimetizado en rebanadas, debió llevarles a los colegas que le tomaban el pelo por no haberles dado ni siquiera una miga del suntuoso premio. Una cortina de niebla cayó sobre la suerte del panetone primigenio. Se presentó en la agencia el ámpago para reclamar. Le presentaron con desprecio la lista de los recibos y en uno de estos aparecía la firma del sirviente del abogado que lo había recibido. Sin embargo, después de Días de Reyes llegó una tarjeta de visita con gratitud y calurosas felicitaciones. El honor estaba salvado. Fin ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.